La tierra del agua en el campo de la isla principal 7 años y 4 meses después del día del dolor 8 meses hasta el ataque planeado el país había sido destrozado por la guerra civil entre las fuerzas del tercer Mizukage y las diversas facciones que se habían formado en rebelión contra su régimen cada vez más tiránico desde el final de la tercera gran guerra ninja. Tres hombres caminaron por un camino hacia una pequeña aldea que estaba a un día y medio de distancia del punto de apoyo de la isla principal utilizado por una de las facciones más grandes que se rebelaban contra el tercer Mizukage, del cual eran miembros. Cada uno llevaba una espada única en la espalda. Una espada larga y delgada unida a un alambre. La espada larga nuibari, la aguja de coser. Él era Kuriarekusimaru, la araña cosidora. Un martillo unido a un hacha mediante una cadena. La espada desafilada Kabutowari, el elmet splitter. Era a que vino Hinin, el triturador de cráneos. Una espada grande y ancha que tenía una muesca lo suficientemente grande como para pasar la cabeza y el cuello en el centro de la espada, encima del mango. La espada ancha Kubikiribocho, la espada del verdugo. Él era Momochizabuza, el demonio de la niebla oculta. La razón por la que viajaban de esta manera se debía a que uno de los vendedores de información que había comenzado a vender información, un hombre extraño y excéntrico pero que nunca les había dicho mal, les había dicho que dos de las siete espadas habían sido vistas en un pareja de shinobi que se dirigían hacia esta aldea liderando un gran ejército de leales a Mizukage. Las descripciones dadas coincidían con la espada explosiva Shibuki, también conocida como splatter, y las espadas Kiba, también conocidas como Lignin Fanks. El portador del Shibuki antes de que estallara la guerra civil, Munashi Hinpachi, tenía fama de ser un bastardo sediento de sangre. No fue una sorpresa que decidiera aliarse con el bando que se dedicaba a mantener la reputación de Bloodmist que se había construido para Kirigakure, la aldea oculta en la niebla. Sin embargo, la portadora de las espadas de Kiba antes de que comenzara la guerra civil era Ringo Ameyuri, y se había unido a la misma facción rebelde que su compañero espadachín rebelde. Y con más de la mitad de los siete espadachines de la niebla unidos en la rebelión contra el tercer Mizukage, la gente comenzó a preguntarse si era correcto o no mantenerlo en el poder. Pero Ameyuri había desaparecido a principios de año en una misión y no se encontró ninguna señal de lo que le sucedió. Sin embargo, el vendedor de información habló de un sombrío rumor de que había oído hablar de lo que estaba ocurriendo en Kirigakure. Rumores de que el viejo bastardo había nombrado un nuevo espadachín, uno que empuñaba las espadas Kiba. El vendedor de información afirmó que los rumores identificaban al hombre como Kurosaki Raiga, y ese nombre le puso mal sabor de boca a Zabuza. Zabuza no hizo ningún intento de ocultar el hecho de que le gustaba pelear y matar, si querías seguir siendo un ninja a largo plazo y no dejar que el trabajo te desgastara. Entonces tenías que aprender a disfrutar las partes que serían rutinarias. Kusimaru y Hinin eran de la misma manera. Pero todos en Kiri sabían que a Raiga no le gustaba matar, no, le gustaba hacer cadáveres y luego darles funerales. Y si disfrutaba matando, entonces su amor por los funerales pasaba a un segundo plano. Sin embargo, lo que realmente los enfermó fueron los rumores de que el cuerpo de Ameyuri fue colgado en una plaza pública para ser profanado. Si había pruebas de que existía una fuerza definitiva para el mal en el mundo y que su voluntad impulsaba a individuos monstruosos a realizar su trabajo enfermizo, entonces Raiga era uno de ellos y quien permitiera que eso le sucediera a su camarada. Pero con Raiga y las espadas que iba de su lado, significaba que el equilibrio de poder entre la rebelión y los leales al tercer Mizukage se había equilibrado, con Hinpachi y el Shibuki así como Kisame y la gran espada sameada. Nadie sabía que estaba haciendo Ozuki Manjetsu. Todos habían asumido que decidió que no se involucraría en la guerra y se escondió con su hermano y su aprendiz, y se llevó la espada gemela Irameki con él. Si era cierto, entonces era una idea inteligente en teoría. Siempre y cuando quienquiera que llegara al poder después de la guerra, ya fuera un cuarto Mizukage tomando el poder o el tercero manteniéndolo, estuviera dispuesto a perdonar que Ozuki decidiera proteger lo que tenía al no involucrarse. A Manjetsu nunca le gustó ser un cobarde, pero nadie quiere pasar a la historia como el idiota intrépido cuya idiotez resultó en la extinción de su clan. Si estaba tomando eso en cuenta para cualquier decisión que tomara, lo cual era plausible considerando que él y su hermano pequeño Suijetsu eran los últimos del licuado clan Ozuki, entonces Manjetsu esconderse a sí mismo y a su hermano pequeño tenía sentido. Con el tiempo, mientras caminaban, resultó que el único sonido que se escuchaba era el pensamiento de los hombres. Incluso Himin había dejado de contar su historia de guerra, al darse cuenta de que algo andaba mal, pero no podía identificarlo. Finalmente, Kusimaru habló. Supongo que ambos ya lo habrán notado. Himin habló entonces. Sí, me di cuenta de que no hemos visto ningún animal salvaje desde hace algún tiempo. Y en un área como esta, eso es definitivamente inusual. Zabuz habló a continuación. Bueno, noté lo mismo pero no hable porque noté algunos pájaros volando por encima. Me tomó un tiempo darme cuenta de que son buitres, cuervos y otros carroñeros dando vueltas. Kusimaru asintió. Sugiero que aceleremos el paso. Si hubo una masacre, entonces podría haber pruebas de quién lo hizo, y es posible que se hayan perdido algunas. Los tres hombres empezaron a correr. Minutos después llegaron al pueblo. O, más precisamente, sus restos humeantes y destruidos. Zabuza miró a su alrededor, había marcas de explosiones por todas partes junto con sangre en descomposición de lo que supuso eran los cuerpos destruidos por las explosiones que causaron las marcas. Himin apenas contenía su ira. Maldita sea. Esos animales. Ni siquiera tenían la más mínima decencia. Zabuza miró hacia donde Himin estaba furioso y encontró lo que le causaba furia. Los cadáveres de niños a los que les habían cortado el cuello, entre otras heridas. Zabuza habló. Ya sabemos quién dirigió esto, fue Jinpachi. Las marcas de explosiones de explosivos están por todas partes y coinciden con su estilo. Sabemos que al menos estuvo aquí. Kusimaru intervino. Raiga también estuvo aquí. Algunas de las estructuras tienen cortes que son claramente reconocibles como la carnicería que hacen las espadas de Kiba cuando están energizadas. Aquí también hay una fosa común, no lo hice. Necesito desenterrarlo para saber que era uno. He visto lo suficiente para conocer los signos de uno. Zabuza cuestionó. Oye Kusimaru, viendo todo esto, ¿crees que hay alguna posibilidad de que haya sobrevivientes? Kusimaru pensó por un momento antes de responder. Quizás sea una posibilidad muy pequeña, pero es digna de mención. Zabuza asintió. Luego nos dispersaremos y los buscaremos. Si todavía están vivos, tenemos que ponerlos a salvo. Jinin finalmente había superado su ira y se unió. Se lo debemos a ellos por no poder protegerlos de esta tragedia. Los otros dos asintieron. Jinin comenzó a mover los escombros para buscar a cualquiera que pudiera estar atrapado debajo. Kusimaru comenzó un barrido exhaustivo de la aldea, comprobando cualquier cuerpo humano que estuviera lo suficientemente intacto como para tener la posibilidad de seguir vivo. Zabuza empezó a barrer las afueras del pueblo. Finalmente, el portador del Kubikiribotcho se dirigió a lo que parecía una granja en las afueras. En ese momento Jinin lo había alcanzado. Zabuza le preguntó. ¿Encontraste algo más que más cadáveres? Jinin negó con la cabeza. Nada más que más personas que no necesitaban morir pero lo hicieron. ¿Tú? Zabuza simplemente mantuvo su atención frente a él. Algunos cuerpos lo suficientemente intactos como para discernir que originalmente eran humanos. Jinin simplemente gruñó, gruñendo por lo bajo después. En ese momento notaron una casa principal de la finca donde presumiblemente vivían el propietario y su familia y lo que parecía ser un edificio de almacenamiento. Zabuza hizo un gesto para que se detuviera y dijo en voz baja. Tú toma el edificio de almacenamiento. Yo me encargaré de la casa. Jinin asintió. Entendido. Zabuza se acercó sigilosamente a la casa y vio que la puerta había sido rota, junto con otros signos obvios de una entrada forzada. Lentamente entró y avanzó para ver el cadáver de un hombre que había sido asesinado a puñaladas con una espada allí. Sin embargo, siguió adelante y finalmente se le ocurrió algo que lo sorprendió. ¿Hielo? Imposible. Zabuza murmuró asombrado. Extendió la mano y tocó la punta de agua congelada, esperando que se desvaneciera como si fuera un ingenjutsu. No fue así y se sintió extremadamente frío al tacto. Fue real. Fue en ese momento que Zabuza salió de su estupor y notó la sangre en el hielo. ¿Podría un miembro de Yuki haber sido parte del grupo de asalto que destruyó la aldea? Pasó sigilosamente más allá de la púa para ver otra, esta vez con un cuerpo empalado. Uno que vestía el uniforme de Kirigakure y llevaba la marca del tercer régimen de Mizukage, el símbolo de Kiri del color rojo como la sangre, y con una espada cerca que estaba cubierta de sangre y parecía coincidir con las puñaladas del hombre cerca de la entrada. También notó que la punta apuntaba hacia afuera, como si estuviera destinada a empalar a un oponente que corría hacia ellos. ¿Podría haber Yuki viviendo en la aldea cuando fue atacada? Sin embargo, la respiración dolorosa y los sonidos de pánico de lo que parecía un niño llamaron su atención. Se acercó silenciosamente a donde lo estaba escuchando y vio lo que parecía ser una madre y su hijo sentados contra una pared. La madre tenía vendajes alrededor del abdomen y parecía sentir algo de dolor. Sin embargo, una buena mirada a sus rostros le dio a Zabuza más respuestas de las que las palabras podrían dar en un segundo. Cabello negro y rasgos faciales suaves. Ambos son miembros del clan Yuki, de eso no hay duda. Sin embargo, la mujer recuperó su claridad por un momento y notó a Zabuza, comenzó a tejer un sello manual para un jutsu básico de liberación de hielo. Zabuza rápidamente salió de detrás de la cobertura y dijo, Soy un amigo. Soy Momochi Zabuza, estoy con la rebelión contra el tercer Mizukage. La mujer mantuvo sus manos selladas por un momento antes de notar la espada de Zabuza y darse cuenta de que estaba diciendo la verdad. Después de darse cuenta, lentamente soltó las manos del sello. Zabuza, ¿encontraste a alguien? Dijo la voz de Jinin mientras corría hacia la habitación en la que estaba parado el demonio de la niebla oculta. Zabuza podía escuchar los pasos ligeros y deliberados de Kusimaru detrás de los pesados de Jinin. Sí, encontré dos supervivientes. Respondió Zabuza. Jinin y Kusimaru entraron rápidamente a la habitación. Kusimaru notó el vendaje alrededor del abdomen de la mujer y rápidamente se movió para revisar la herida. La madre y su hijo parecían cautelosos, pero algo de convicción los calmó. Kusimaru lo inspeccionó y finalmente habló. Esta lesión no es inmediatamente fatal, pero eventualmente te matará, si no por daño interno, si por infección. Necesitamos llevarte a un centro con personal que pueda tratar esta lesión. El vendaje ya no está disponible. Ayudó, pero necesita ser tratado mejor. El centro más cercano que podría tratar esto efectivamente está a un día y medio de distancia, de donde venimos. Ya estábamos planeando llevar a los sobrevivientes que encontráramos allí. Pero para usted, si desea vivir. Debemos irnos pronto. ¿Hay algo que quieras que tomemos antes de irnos? La mujer simplemente asintió con la cabeza a Kusimaru antes de decirle algo a su hijo, quien asintió y salió de la habitación antes de regresar con una pequeña bolsa. Zabuza decidió hacer la pregunta. ¿Cómo se llaman? Así podremos referirnos a ustedes apropiadamente. La mujer respondió. Mi nombre es Itomi, el nombre de mi clan es Yuki, pero lo dejé cuando me casé con mi marido. Él no tenía apellido. El nombre de nuestro hijo es Aku. Kusimaru respondió. Muy bien, Itomi-san. Jinin, llévala. Zabuza o yo cargaremos al niño. Zabuza respondió. Yo lo llevaré. Movámonos. Y dicho esto, el grupo abandonó los restos humeantes tanto del pueblo como de la granja y se dirigió a la base. Había comenzado una carrera contra el tiempo para salvar una vida que pendía de un hilo para salvarla de ser otra reclamada por una tragedia inútil. XXX conó a cinco meses hasta el ataque planeado. Habían pasado ocho años desde el ataque de Kyuubi y la pérdida de vidas que se produjo como resultado. Había tomado un tiempo, pero la aldea había reparado la mayor parte del daño del ataque repentino. Una sensación de normalidad que se había perdido debido a la paranoia y el miedo a otro ataque del zorro que regresara para terminar el trabajo o que un enemigo viniera tras el ataque para destruir lo que el zorro se perdió, finalmente había sido restaurada en la residencia de ancianos de la aldea. Sin embargo, mientras todos los demás seguían con su rutina normal, dos jóvenes shinobi se estaban probando entre sí en un campo de entrenamiento que habían estado usando desde que eran ninjas. Campo de entrenamiento 7. Liberación de fuego. Danza salvaje de onda explosiva. Gritó una voz mientras una ola de llamas en espiral era escupida a su oponente, quien contraatacó rápidamente. Liberación de agua. Torrente de alta presión. Gritó el oponente mientras comenzaba a escupir una enorme ola de agua hacia el tornado en llamas con el objetivo de engullirla. Los dos jutsu chocaron pero el torrente ganó, aunque a costa de gastar la mayor parte de su energía. El perdedor del enfrentamiento rápidamente desapareció en una espiral de disturbios. Rin avanzó hacia el río que atravesaba el campo de entrenamiento y comenzó a preparar su próximo ataque para el momento en que Obito resurgiera del mundo Kamui. Se concentró y escuchó el cambio de presión creado por el salto espacial hacia y desde la dimensión alternativa. En el momento en que lo escuchó, se giró hacia donde venía y desató su ataque. Liberación de agua. Multibala de dragón de agua. El agua del río comenzó a condensarse para formar tres construcciones de dragón de agua con ojos rojos brillantes que rugieron antes de lanzarse hacia su objetivo. Aparentemente Obito no esperaba ese ataque y fue tomado por sorpresa. Rin rápidamente corrió hacia él solo para que él lo sustituyera rápidamente antes de que el tercer dragón pudiera golpearlo. Rin solo pudo sonreír ante esto. Si Obito estaba dando vueltas así, entonces ella lo mantenía nervioso. Aprovechando el momento, hizo un sello con una sola mano y comenzó a formar otro dragón de agua a partir del agua del río. Rin tenía la sensación de que ya sabía que Jutsu le iba a lanzar. Comenzó a escuchar atentamente cualquier cambio en la presión del aire asociado con Kamui Warping, pero no escuchó ninguno. Pero sí escuchó el sonido de pies siendo presionados contra el suelo con fuerza para saltar e inmediatamente giró hacia la dirección de donde venía, viendo a Obito muy por encima de la línea de árboles que estaba al lado del río. Su expectativa se cumplió cuando terminó los sellos manuales y gritó su Jutsu. Liberación de fuego. Corriente del dragón de fuego. Obito comenzó a expulsar una llama enorme que tenía la forma de un dragón que comenzó a acercarse a ella. Rin respondió haciendo otro sello con la mano, tirando más agua a la construcción en formación que lo completó y luego procedió a lanzarlo hacia el Uchiha y su dragón de fuego. Liberación de agua. Bala del dragón de agua. Los dos Jutsus chocaron, pero ninguno pudo dominar al otro y terminaron anulándose mutuamente. Rin rápidamente corrió hacia Obito mientras estaba distraído por el choque entre las construcciones del dragón y lo golpeó antes de que tuviera la oportunidad de sustituir o usar a Kamui de alguna manera. Lo tomó fuera de equilibrio, pero el Uchiha respondió yendo con todo y convirtiéndolo en un choque de Taijutsu. Por cada golpe que Rin le dio, Obito respondió con un golpe propio hacia ella. Dijeron que cuando dos Shinobi de igual habilidad chocan, los golpes que intercambian se comunican más entre sí que cualquier palabra. En el caso de esta pareja de Sparring, sus puños comunicaban el disfrute que ambos estaban teniendo así como el deseo de continuar el mayor tiempo posible. Pero sabiendo el día y las obligaciones que tenían hoy, este combate debía terminar pronto. Y ambos combatientes sabían exactamente cómo querían ponerle fin. Pronto terminaron el choque de Taijutsu y pusieron cierta distancia entre sí y comenzaron a moldear chakra de una manera muy específica. En una esfera sostenida en la palma abierta de cada uno. Cuando ambos estuvieron listos, cargaron el uno contra el otro. Tenían la intención de asegurarse de que este choque fuera memorable. A medida que se acercaban el uno al otro, comenzaron a empujar sus Rasengan sostenidos hacia el otro. Pronto, las bolas en espiral hicieron contacto y comenzó el choque. Con ambas voces gritando al mismo tiempo el nombre del Jutsu que su sensei les había transmitido. Rasengan. Tanto Rin como Obito se mantuvieron firmes en su choque, negándose a ceder terreno el uno al otro. El choque entre los dos no se resolvería por quien era más fuerte, sino por cuál Jutsu se disiparía primero. Pasaron lo que parecieron horas antes de que el enfrentamiento comenzara a terminar. Ningún Jutsu podía dominar al otro. Ambos terminaron explotando en una tormenta de poder en espiral. Ambos adolescentes fueron lanzados hacia atrás, ninguno resultó gravemente herido por la explosión, pero ambos sufrían dolor. Finalmente, la curación avanzada de Rin debido a que recibió a Isobula reparó lo suficiente como para llegar a Obito. Obito tosió y sonrió. Bueno, bueno, Rin-chan. Supongo que por el hecho de que ambos terminamos bastante arruinados por ese último ataque, nuestra pelea es un empate. Rin sonrió débilmente. Sí, estoy de acuerdo con ese llamado a la pelea, Obito-kun. ¿Necesitas tratamiento? Obito se rió. Sí, probablemente sea así. Teniendo en cuenta que no tengo un bijú dentro de mí para acelerar mi curación, supongo que tomaré la siguiente mejor opción y le pediré a la bella médica que también es mi novia que me repare de verdad. Bien. Rin puso los ojos en blanco ligeramente con una pequeña sonrisa en los labios. Bueno, preguntar es bueno, pero ella ya estaba planeando hacerlo gratis. Obito cerró los ojos cuando Rin puso la palma de su mano sobre su pecho y comenzó a realizar el Mystic Palm Huxu, la técnica médica más básica. Después de unos minutos, el cuerpo magullado de Obito parecía casi nuevo. Aunque cuando se levantó y caminó, cogeó un poco. Parecía que Obito se estaba preparando para hacer una broma al respecto antes de que Rin lo concentrara en su obligación. Vamos Obito-kun. Tenemos un lugar que visitar hoy antes de recoger a Naruto y Jinata de la academia para más tarde. Dijo Rin. La frase hizo que Obito frunciera el ceño porque le recordó qué día era. 10 de octubre. El día en que nació Naruto y al Kirubi le quitaron su sello manteniéndolo en Kusina. El día en que se perdieron tantas vidas y el día que se cobró la vida de los dos senseis de la pareja para poder poner fin a la masacre. Rin se refería a las tumbas que se hicieron para Minato-sensei y Kusina-sensei. Hace 7 años, la joven pareja decidió visitar las tumbas de sus mentores en el primer aniversario de la muerte de sus mentores. Ambos decidieron visitarlo una vez al año siguiente. Rin recordó que no mucho después, Obito finalmente cedió y obtuvo ayuda de un yamanaka con respecto al trauma dejado por la ilusión a la que estuvo expuesto y que causó el desarrollo de su manjequio. Ella había escuchado cuando Obito le contó todo lo que recordaba haber visto y se sorprendió de que él pudiera salir adelante tan bien como lo hizo Obito. Todavía era un trabajo en progreso, pero había arrojado una pista importante. El nombre de la técnica a la que estuvo expuesto y que creó una ilusión tan poderosa se llamaba Demonic Illusion. Poisoned Reality. Le habían preguntado a Kurenai quien se había convertido en una experta en genjutsu, pero ella admitió rotundamente que nunca había escuchado el nombre de esa técnica ni sabía que existía una ilusión tan poderosa. Aunque prometió investigarlo y enviar cualquier información que encontrara. La visita a las tumbas del año siguiente hizo que Obito reafirmara su viejo sueño. Antes del incidente en el que surgió su manjequio, Obito se jactaba constantemente de su sueño de ser ocaje, mientras que después se quedaba muy callado al respecto. Fue casi hasta el punto en que Rin creyó que había renunciado a su sueño por completo, sin embargo, en la visita a las tumbas ese año, Obito juró continuar alcanzando el sueño, para honrar a los dos maestros que también lo alcanzaron. Rin tenía la sospecha de que su nuevo fervor por reclamar el sombrero y la posición del ocaje tenía que ver con un cambio de motivo detrás de esto. Cuando era niño quería que se le reconociera debido a su estatus como la oveja negra del clan Uchiha, pero Obito admitió que ahora lo estaba buscando para guiar a la aldea hacia un futuro mejor, uno en el que tanto Minato como Kusina estarían. Orgulloso de. Rin sabía que estaba siendo honesto en eso, pero tuvo la sensación de que lo estaba haciendo más por Naruto, para darle la oportunidad de heredar un mundo que no estuviera constantemente al borde de una guerra o temiera una. No mucho después de esa visita, Hiruzen-sama se acercó a Obito y se ofreció a ser el mentor del Uchiha para que algún día asumiera el puesto. Cuando Rin le preguntó por qué eligió a Obito, el viejo ocaje respondió que nadie tenía la misma determinación para alcanzar el puesto que ahora poseía Obito. Rin también sospechaba que el viejo mono quería que el próximo ocaje fuera un Uchiha para ayudar a suavizar las tensiones que surgían de la marginación de los Uchiha. Al año siguiente, hace cinco años, Kakashi decidió comenzar a unirse para la visita anual. Por lo general, las visitas eran simplemente un resumen de todo lo sucedido durante el año anterior, algo así como contarles todo lo que había sucedido. Fue un gesto sin sentido, pero parecía como si su maestro pudiera escucharlos y eso por sí solo le daba suficiente significado. Mientras caminaban hacia el cementerio, la pareja se encontró con su compañero de equipo que se dirigía hacia el pueblo. Obito habló. Oye Kakashi, ¿hacia dónde te diriges? ¿Te das cuenta de que las tumbas están en esa dirección, verdad? Kakashi puso el ojo descubierto antes de suspirar. Sí, Obito, me doy cuenta de eso. No soy alguien que olvide las direcciones. Ya lo visité por hoy, tengo un compromiso al que llegar a la hora en que normalmente visitamos las tumbas, así que decidí. Visitar las tumbas de nuestros maestros temprano en lugar de hacerlos esperar. Rin solo podía maravillarse de cuánta emoción podía expresar Kakashi con un solo ojo visible en su rostro. Rin habló ahora. No queremos impedirte hacerlo. Nos vemos luego, Kakashi. Obito kun, vámonos. Tenemos nuestra propia visita que hacer. Obito asintió. Sí, vámonos. Kakashi se despidió de ellos mientras se dirigían a las tumbas de Minato y Kusina. Una hora más tarde, la pareja partió hacia la academia para recoger a los jóvenes Hinchurikis. Cuando llegaron, encontraron a los dos sentados contra la pared de la academia hablando antes de que los jóvenes estudiantes notaran a la pareja. Me-chan. Miri-san. Obito-san. Rin-san. Los dos niños habían sido amigos desde que eran pequeños. Compañeros de juegos cuando eran pequeños y mejores amigos en el futuro. Donde estaba uno, el otro solía estar cerca a menos que las circunstancias lo hubieran prohibido. Naruto animó a la chica normalmente tímida a abrirse y ser extrovertida, Hinata lo animó a mostrar un poco de moderación y previsión en sus acciones y discurso. Itomi ayuda a que Hinata tenga una infancia normal, motivada por sus propias carencias en la infancia. Ella lo compensó ocupándose personalmente de cualquier entrenamiento basado en el clan que el joven Yuga necesitará realizar. Rin tuvo la impresión de que Itomi esperaba permitirle a Hinata ver la división entre los dos lados del clan y formar sus pensamientos y opiniones al respecto sin ser obligada a adoptar una determinada forma de pensar. Aunque Itomi había mencionado que dudaba que Hinata fuera una cabeza de clan adecuada para los Yuga, tampoco sería aceptada como tal si ascendiera a la posición si su secreto saliera a la luz antes o durante ese tiempo hipotético. Era demasiado pronto para saberlo con su segundo hijo, una niña de tres años llamada Anabi. Gracias a Dios que Rin había trabajado a tiempo parcial en el hospital para mantenerla en la aldea para cuidar de Naruto después del desastre que fue el turno de Kakashi y Obito de quedarse con él y que el personal médico competente había estado presente para notar el sangrado que había estado presente en el parto. El equipo Minato todavía estaba tratando de descubrir cómo llegó ese pañal a las rejillas de ventilación y a la cima de la torre Okage la única vez que se confió a Obito y Kakashi para que vigilaran a Naruto por su cuenta. Volviendo al tema, la supervivencia de Itomi significó que cuando llegara el momento de que los dos descubrieran los secretos que actualmente se ocultaban a los dos niños, Itomi podría explicar sus acciones a Hinata. Aquellos que sabían habían acordado que alrededor de su décimo cumpleaños era cuando a Naruto y Hinata se les contaría lo que tenían. De regreso al mundo real, Obito se arrodilló y descendió los brazos. Hola niños. Venid aquí. Naruto corrió hacia Luchia y lo abrazó fuerte mientras Hinata caminaba hacia Rin. Rin decidió husmear. Entonces Hinata-chan, Naruto se portó bien. Hinata sacó las manos y comenzó a jugar con los dedos como si estuviera contemplando si responder o no y con qué sinceridad. Finalmente, Rin decidió sacarla de su miseria. Muy bien. Reformulemos la pregunta. ¿Se metió en problemas con los profesores? Hinata dejó escapar el aliento que había estado conteniendo antes de negar con la cabeza. Enen o Rinsan. Rin solo pudo negar mentalmente con la cabeza. Incluso con el entorno especializado de Itomi para enseñar a Hinata, la chica había desarrollado un ligero problema en lo que respecta a su confianza personal. Por lo general, se manifestaba en el habla como un tartamudeo y en su comportamiento estándar como su comportamiento generalmente cerrado, probablemente era por eso que el único amigo importante que realmente tenía en su grupo de edad era Naruto. Rin decidió morderse la lengua y reprender a Hinata por su insistencia en ser tan formal con la mayoría de las personas. Aunque tenía un nombre al que expresar su frustración. Neji. La niña era prima suya de su tío Izashi y a nivel genético los jóvenes yugas probablemente eran más como hermanos debido a que sus padres eran hermanos gemelos idénticos. Hinata incluso se refirió a Neji como su hermano mayor. Pero el niño había sido puesto en la rama de la familia Yuga y lo había acogido con un resentimiento extremo hacia la casa principal del clan, principalmente hacia Hinata, como si ella fuera responsable de todo. El niño también había adoptado una visión extrema del destino y la creencia de que todos estaban estrechamente atados a él y no podían desafiarlo como una forma de afrontar lo que había escuchado. Pero sus pensamientos eran amargos hacia él. Maldito sea ese chico. Si se diera cuenta del tipo de daño que le estaba causando, continuaría con lo que le está haciendo? Probablemente no lo haría, y probablemente empeoraría aún más las cosas para ella. Cualquier otra razón para odiarla la aprovecharía y la usaría con derecho. Espero que Izashi San lo controle antes de que Neji comience a planear algo de lo que se arrepentirá. Probablemente la única forma en que entraría en razón es si apareciera alguien que considera inferior a él o un fracasado que nunca podría tener éxito. Cualquier otra persona lo consideraría una validación de sus creencias sobre el destino. Rin hizo a un lado esos pensamientos y habló. Vamos chicos. Tenemos algunas cosas que hacer, especialmente para el cumpleañero. Los aplausos que aseguraron le hicieron sonreír. El grupo estaba en camino. Sin embargo, en las profundidades del paisaje mental de Rin, Isobu se sentó a contemplar la presencia que había sentido en el borde de su alcance hoy. ¿Qué era y por qué le resultaba tan familiar? El biju no preguntó a nadie en particular mientras permanecía contemplativo antes de decidir descansar. XXX mitad occidental de las naciones elementales. Ubicación exacta. Desconocida un mes hasta el ataque en qué medida se consideraba humano a un ser inteligente? ¿Fue sangre y genética? ¿Fue la inteligencia y la capacidad de pensar y sentir por uno mismo? ¿O era una esencia que podría considerarse un alma? ¿Y aún así, qué podría constituir esa medida? Moyo era alguien cuyo propósito estaba impulsado por su sincera creencia de que él y sus parientes eran humanos. Es posible que no posean el origen adecuado que tiene la mayoría de los humanos, ni posean la estructura genética exacta que tiene la mayoría de los humanos. Pero aún así creían que eran humanos. Porque si la capacidad de moldear chakra era la métrica que se medía y esos datos se usaban para determinar si algo era humano o poseía un alma, entonces Moyo y sus parientes, que tenían la capacidad de moldear chakra pero fueron criados para ser armas y esclavos. Para un amo cruel, eran humanos. Moyo siempre había tenido un profundo resentimiento hacia su creador, quien sólo los usaba como armas para acercar las cosas a su objetivo final. Sin embargo, Moyo no había comenzado a planear una rebelión contra su maestro para liberarse a sí mismo y a sus parientes hasta hace aproximadamente nueve años, aunque casi diez. El shinobi enmascarado se había creído invencible después de realizar sus infames asesinatos contra Konoha usando su mirada posesiva. Pero se sometió a lo que él y su clan pensaban que era su destino. Ser oprimidos por sus creadores y utilizados como peones desechables. Una horrible, criatura, que nunca había visto nada parecido antes ni desde ese encuentro le mostró su locura. Su cuerpo parecía estar hecho de algún material negro que formaba una piel gruesa y duradera y estaba cubierto de protuberancias que parecían estar hechas de hueso que había crecido hacia afuera y formaba una armadura improvisada. La criatura tenía el doble del tamaño del shinobi enmascarado y tenía una fuerza mucho mayor de lo que su impresionante tamaño debería permitir razonablemente, y se movía mucho más rápido y más silencioso de lo que cualquier cosa tan grande tenía derecho a ser. Pero lo peor eran sus ojos rojos, ojos que brillaban y deslumbraban con lo que sólo podía ser un odio puro e intenso. Como si el hecho mismo de que Moyo viviera y respirara hubiera encendido la ira de la criatura contra él y la única manera de resolverla fuera derribarlo. Luchó y se defendió lo mejor que pudo, pero el monstruo nunca se cansaba y por muy bien que Moyo se escondiera, siempre lo encontraría aunque no hubiera hecho ni el más mínimo sonido. Y peor aún, parecía como si el monstruo estuviera aprendiendo durante la pelea, aprendiendo cómo mejorar para futuros encuentros con oponentes similares. Al final, quedó acorralado, herido y estaba a punto de ser asesinado cuando llegaron sus salvadores. Un fuerte sonido penetrante y la criatura rugiendo de dolor con un agujero formado en su cuerpo desde donde un trozo de su cuerpo había sido arrancado por completo. La criatura apenas notó el daño después de eso, en lugar de eso miró y gruñó a los nuevos combatientes, dos hombres que ahora estaban parados entre él y la sangre derramada de la víctima. Los dos hombres destruyeron a la criatura después de una larga pelea, y el golpe mortal se asestó al forzar una pequeña cuchilla unida a una cadena a través de las capas de hueso de su cabeza, luego su gruesa piel, a través de su cráneo y finalmente dentro de la criatura. Cerebro. Terminarlo. Moyo había quedado fascinado por el arma que usaba uno de sus héroes, la espada encadenada. Cada movimiento que vio fue evidencia de décadas de práctica con el arma relativamente poco ortodoxa. Apenas unos minutos después del golpe mortal, el cadáver de la criatura se desintegró, como si nunca hubiera estado allí, pero el paisaje marcado por la batalla que había creado quedó atrás. Los dos hombres lo ayudaron a recuperarse, trataron sus heridas y le permitieron sanar. La conversación que se mantuvo durante el día que pasó recuperándose fue reveladora. Moyo insistió en que tenía que haber algo que pudiera hacer para pagarles. Negaron cualquier forma de pago, pero él siguió insistiendo y finalmente cedieron antes de separarse. Nunca olvidaría lo que el que le dio su nombre real, Koryo Hideki, le pidió como pago. Vive tu vida niño, vívela al máximo. No tontamente ni egoístamente, sino al servicio de algo mucho más alto que tú mismo. En lo que realmente crees. Haz eso, y sé que será suficiente para mí y creo que será suficiente para Ryu aquí, ¿verdad? El hombre que se hacía llamar Ryu definitivamente afirmó su acuerdo. Aunque el discurso de Ryu sobre la redención personal después de la gran cantidad de errores que uno comete en el camino hacia el logro de su sueño y misión resonó en Moyo, especialmente con las vidas que robó al servicio de su creador y cuantas más tendría que tomar antes de la muerte. Fin. Moyo también tuvo la clara impresión de que Ryu estaba hablando por experiencia, con las manos manchadas por la sangre de aquellos que se habían interpuesto en su camino para ver completada la misión de su vida. Hideki-sama y Ryu-sama se separaron de Moyo con un regalo final para el joven shinobi que habían salvado, un consejo para su rebelión de que había hecho realidad su sueño. Poco después de que Moyo cumpliera con el pago prometido, se entrenó para ser lo mejor que podía en cuerpo, mente, chacra, dojutsu y habilidad. Y había comenzado a planear su levantamiento. Recreó el arma de Ryu y comenzó a usar sus recuerdos para recrear el estilo del arma de Ryu. Lo bueno es que el shinobi enmascarado tenía una habilidad especial para los estilos de lucha de ingeniería inversa que había presenciado. Se convirtió en algo más que el simple sujeto de prueba que originalmente debía ser. Se abrió camino hasta la cima de sus parientes y su maestro le concedió el liderazgo sobre ellos, quien no sabía las intenciones de Moyo. Con el liderazgo de Moyo surgió una estructura de poder estable, basada en la de los clanes shinobi. Moyo planeaba anunciar formalmente su rebelión al creador de su especie declarándose en una sola y unida voz a un clan, los Makayu. Pero tratar con aquellos que eran leales a su bastardo maestro era algo que tenía que suceder, las misiones suicidas y los desaparecidos eran eventos desafortunados que podían pasarse por alto fácilmente. Sin embargo, todavía tenía que lidiar con 40 hermanos y hermanas más que todavía eran firmemente leales a su bastardo creador. Estos 40 ostentaban el título de llamas negras, identificables por los patrones de llamas negras que adornaban sus máscaras. Aquellos que se habían unido al sueño de Moyo generalmente destruían sus máscaras originales y las reemplazaban por una que se reflejara mejor a sí mismos o simplemente la repintaban con un diseño que consideraban que coincidía personalmente con ellos. Moyo nunca tuvo la oportunidad de hacer tal cosa, la criatura de hace tantos años destruyó su máscara de llama negra original. Se las arregló para arrastrar sus garras por su rostro en el siguiente golpe, creando rasguños huecos en su rostro que eventualmente dejaron cicatrices. Pronto estaría aquí reenfocarse en el presente y en la próxima misión, que presentaba la oportunidad perfecta para ocuparse de ellos y comenzara a avanzar hacia una mejor posición para ejecutar su insurrección. Actualmente, Moyo y un grupo cuidadosamente seleccionado para cumplir una misión que se llevaría a cabo pronto, que casualmente consistía en los 40 que eran leales a su creador, se movían a través de rivers para prepararse para atacar cuando se les diera la orden. Moyo tenía plena confianza en que los traidores serían tratados por sus objetivos, sin embargo, se lograría algo de daño contra su objetivo, así como algunos de los objetivos de su misión. Pero este fue el primer paso para iniciar su revolución. Sin embargo, dos de los shinobi enmascarados de los que intentó deshacerse tenía dudas de que no pudieran sobrevivir. Mai y Kudo. Mai fue una sobreviviente. Tenía suficiente cautela y astucia para ser una amenaza legítima pero, al mismo tiempo, era una luchadora a la que le encantaba una buena pelea. Una combinación extraña considerando todos los aspectos. Lo más probable es que se quedara atrás y permitiera que su compañero luchara contra el objetivo primero para que Mai pudiera planear. Si Mai estuviera acorralada lo suficientemente fuerte con la trampa adecuada manteniéndola allí, lo más probable es que usara un jutsu prohibido para escapar. Moyo había intentado reclutar a Mai para Makayu antes, pero ella decidió rechazarlo. Ella no actuó como la mayoría de las otras llamas negras y Moyo entendió que el método convincente adecuado la ayudaría a unirse a la rebelión. Ella tuvo algún honor y decidió no contárselo a otros ni informar a su creador. Moyo estaba agradecido pero sintió una punzada de culpa por lo que la estaba metiendo, pero la enterró en un lugar mental reservado para todos sus arrepentimientos con respecto a su rebelión. No tenía idea de cómo persuadirla para que cambiara de bando, había probado muchos métodos y ninguno funcionó. En ese punto, probablemente era más seguro deshacerse de ella antes de que ella decidiera contagiarle. Kudo, por otro lado, fue una completa pesadilla. De personalidad monstruosa, aunque Moyo recordaba una época en la que él y Kudo eran como hermanos. Pero eso fue hace muchos años. Kudo había ido acumulando gradualmente ambas cicatrices tanto en su cuerpo como en su cordura. Para cuando Moyo encontró la luz, Kudo había cedido a la oscuridad y la monstruosa locura que habitaban dentro de él, y con esa rendición vino un poder que Moyo temía pero que algún día probablemente se vería obligado a enfrentar. Kudo había sido enviado a múltiples misiones suicidas y había logrado regresar tal vez con una nueva cicatriz además de una preexistente. Los asesinos enviados tras él estaban fuera de discusión considerando su red de creadores. Al menos por el momento. Cuando el grupo comenzó a moverse una vez más después de detenerse y descansar por una noche, los pensamientos de Moyo se dirigieron hacia la pelea que se avecinaba y el significado que debía lograr. ¿Cuántas veces he estado metido hasta el cuello en una misión y rodeado de enemigos que ni siquiera eran conscientes de la enemistad que había entre nosotros? Esta vez, sin embargo, será para un objetivo mucho más alto que una misión que me dio Creator Sama, será para que los Makayu podamos liberarnos de su tiranía y poder elegir nuestra propia vidas. El Creador se ha vuelto complaciente y ni siquiera se da cuenta de lo que estoy planeando. Jeje, ¿cuántos viejos cuentos vinculados a algunas de las historias sobre el supuesto origen del hombre involucraron a su Creador, Creadores o Precursores volviéndose complacientes o descuidados e insensibles en su trato hacia la humanidad y llevaron al hombre a decidir derrocarlos? Puede que nos hayas creado, pero no somos enteramente como tú ni somos esclavos de ti cuando el grupo comenzó a moverse a su siguiente posición para tomar antes de que cualquier ninja o samurai que patrullaba tropezara con el grupo, los pensamientos del líder enmascarado del clan Makayu, aún por hacerse oficial, tomaron un claro filo cuando el sol de la mañana ascendió sobre el horizonte. Será mejor que tengas cuidado, Creador, tus días usándonos como esclavos, armas y peones están contados. XXX tierra de T tres semanas hasta el ataque planeado eran pocas las mujeres que poseían una reputación que les permitiera ser reconocidas casi de inmediato. Celebridades, líderes y, por supuesto, kunoichi. Entre ellos estabas en Jutsunade del Shani. La mejor médica jamás producida por su avance en el campo, la kunoichi más fuerte viva por su superfuerza basada en el control de chakra, la princesa Slud por su contrato de invocación de babosas, y, por supuesto, la más famosa entre las salas de juego y los prestamistas. De legendar Izuker por su absolutamente abismal suerte en lo que respecta al juego. Aunque su suerte había mejorado temporalmente dos veces en su vida, y ambas veces fueron seguidas por una tragedia desgarradora que le costó la vida a sus seres queridos. Se las había arreglado para mantenerse unida bastante bien hasta hace unos 15 años, justo después de que los genin que Sarutobi-sensei le había asignado obtuvieran sus ascensos de honin. Luego, la angustia había regresado y empeorado mucho por una simple tragedia que ocurrió en un campo de batalla, sacando a la superficie el dolor que había sido reprimido y enterrado. El colapso resultante llevó a que Slud Sanin se llevara a su sobrina, Kato Shizune, y se diera un atracón de jubilación. El alcohol y el juego se habían convertido en su compañero casi constante junto a Shizune, viajando por todas las naciones elementales ayudando a otros tanto gratis como en efectivo si era necesario y el paciente podía pagar. Los vicios habían sido entregados hasta el punto de la adicción para ayudar a aliviar el dolor. Sin embargo, la angustia todavía la encontraba sin importar a dónde fuera. Hace ocho años llegó una carta vía mensajero Toa de Hiraiya indicando que Kusina había sido asesinada la noche del 10 de octubre. El niño había sido bastante cercano a Tsunade, especialmente considerando que ambos estaban entre los últimos restos del clan Uzumaki. Bebió hasta que no pudo levantarse esa noche. El juego empeoró aún más después. Sin embargo, no importa lo mucho que perdía cuando jugaba, Tsunade siempre se encontraba de vuelta en las salas de juego. Ahí era donde se encontraba ahora. Enfrentándose a su último oponente. Había decidido mudarse por una temporada a la Tierra del T, tras una petición escrita de un viejo amigo, Wasabi Higocho. El anciano era el jefe de la familia Wasabi, una organización que ayudaba a administrar la Tierra del T tanto a nivel comercial como gubernamental. Se habían conocido entre la segunda y la tercera Gran Guerra Ninja durante algunos de los esfuerzos para ayudar a reparar algunos de los daños causados por la Segunda Gran Guerra Ninja en las naciones más pequeñas y pobres. Pero ahora se encontraba en una partida de póker contra un hombre excéntrico al que le costaba entender. Había otros 12, pero habían perdido todo lo que podían permitirse y se retiraron o habían decidido ir con todo solo para ser eliminados inmediatamente después. Aunque éste había estado jugando todo, con suficiente dinero para soportar algunos horribles errores de cálculo con una sonrisa y simplemente seguía jugando o logrando usar el lenguaje corporal para lograr que otros hicieran su trabajo sucio provocándolos o engañándolos. Jugó bien, muy bien. Y tuvo suficiente suerte para salirse con la suya en algunos de sus engaños y apuestas. El hombre contra el que estaba jugando era casi encantador con la pequeña charla que intentaba entablar, pero a menudo la rompía solo con algunos de sus murmullos o ataques de maldiciones cada vez que un hombre entraba en la habitación y le susurraba algo al oído. La mayoría vería eso y asumiría que estaba haciendo trampa con un vigía espiando las manos de sus oponentes. La mayoría tampoco tendría la habilidad suficiente en las artes shinobi para reconocer cuando te están observando a través de una pequeña rendija y cuando definitivamente no te están espiando de esa manera. Pero se dio cuenta de que el hombre que estaba informando a su oponente, de quien finalmente supo que se llamaba Isashi, llevaba el escudo de la familia Wasabi. Aparentemente este Isashi tenía asuntos aquí de los cuales le estaban informando. Aunque Tsunade tuvo que admitir que su suerte estaba sorprendentemente bien. Aunque consideró hacer todo lo posible e intentar terminar este juego. La cantidad actual en juego se acercaba a unos 600.000 Ryo. Ella solo tenía una cosa con la que podía subir, pero la mantenía hasta que pudiera aprovechar una victoria drenándolo hasta dejarlo seco y subiendo hasta donde él no pudiera seguir su ejemplo. Actualmente tenía un cuatro iguales. No estaba mal, era la tercera mejor mano que podía tener, pero eso dejaba espacio para que su suerte habitual le mordiera el trasero. Entonces Isashi habló. Entonces, vamos a jugar o qué. Muestra tus cartas. Ella obedeció y estaba preparada para la derrota. Siguió un momento de silencio mientras Tsunade maldecía a su oponente por torturarla al no estallar de alegría. Y entonces finalmente se produjo el ruido. Maldita. Fue el grito que escuchó y luego lo escuchó golpear su mano contra la mesa y revelar lo que había estado sosteniendo. Un lleno. Su mano ganó. Ella ganó. El temor se habría apoderado de ella si no hubiera sido por la euforía que estaba experimentando. Entonces el hombre pareció como si todavía le quedara otra bala dentro. Vamos. Continúa, todavía tengo dinero para gastar. Dijo el hombre mientras comenzaba a entregar sus cartas al croupier. Tsunade extendió su mano. Ni lo pienses. Tendríamos que hacer nuevas apuestas y yo recaudaría todo y además arrojaría mi collar que vale millones de rollo. No creo que puedas empezar a cubrir eso. Una sonrisa apareció en sus labios. El dulce sabor que llenó su boca era uno que ella conocía, era de Victoria. Entonces el hombre sonrió y chasqueó los dedos, solo para que un hombre entrara sosteniendo algo en un estuche. El artículo fue entregado a su oponente, quien abrió la pequeña caja para revelar una hermosa pieza de joyería basada en un collar que parecía tan adornada que debería pertenecer a un daimyo muy rico o a su cónyuge. El detalle más notable fue la gema blanca estilizada en un conejo blanco. Esto se llama collar del conejo lunar. Supuestamente fue hecho como tributo a una antigua reina o emperatriz que había gobernado una vasta nación que abarcaba la totalidad de las naciones elementales desde su asiento en la tierra de los ancestros. Fue tasado a un precio que pocos podrían esperar igualar. Creo que debería igualarnos. Ahora, si el crupier fuera tan amable de barajar la baraja y repartir otra ronda, podemos poner la conclusión de este juego en manos del destino. Si Tsunade hubiera estado en su sano juicio probablemente se habría dado cuenta de lo que se dijo y probablemente podría haber evitado lo que estaba a punto de suceder. Esta vez el dealer se encargó de ellos poniendo todo en lo que estaba por suceder. Tsunade miró sus cartas y luego se dio cuenta del lío en el que acababa de meterse. Su mano no tenía nada y la carta más alta que tenía era una maldita jota. El brillo en los ojos de Isashi le dijo que él podía ver su pánico y podía leer lo que lo causaba. Supuso que él tenía una mano decente y que estaba a punto de hacer honor a su título de legendar y su querer una vez más. Luego las cartas se colocaron sobre la mesa y, he aquí, tenía un par de reinas. La mayoría se quedaría boquiabierta después de una derrota como ésta, pero Tsunade tuvo la dignidad de mantener la compostura. Sin embargo, lo que más la molestó fue la mirada casi de disculpa que había en los ojos de Isashi. Antes de que pudiera irse con gracia a reflexionar sobre la pérdida que acababa de sufrir, su oponente se acercó a ella y le susurró al oído. Realmente lamento como terminó eso, pero tengo negocios contigo. Si quieres recupera este collar, reúnete conmigo en la caverna justo al final de la calle en unos 10 o 20 minutos. Si quieres seguir adelante, entonces está bien, pide algunas bebidas. Ve allí. Tsunade salió para ser recibida por Shizune y Tonton, su cerdo mascota. Tsunade decidió aceptar inmediatamente la oferta de bebidas del hombre. Shizune intentó con su maestra el momento después de que Tsunade terminara de explicar lo que había sucedido, pero decidieron esperar al hombre y ver qué ofrecía si estaba dispuesto a devolver el collar del primero caje. Tan pronto como habían pasado 20 minutos, el hombre finalmente se reunió con ellos. Pido disculpas por la espera, tenía que arreglar algunas cosas. Ahora permítanme presentarme, soy Kageyami Isashi, y debo decir que el juego que acabamos de jugar fue verdaderamente una prueba de habilidad entre iguales, aunque era una pena que tuviera que terminar con una prueba de suerte, pero era la única manera en que iba a salir sin necesitar pantalones marrones. Tsunade pensó que probablemente ya sabía quiénes eran, pero los presentó de todos modos. Soy Senju Tsunade y este es mi aprendiz Kato Shizune. Un placer conocerte. Dijo Shizune. Isashi sonrió por favor, el placer es todo mío. Aunque no estaríamos teniendo esta conversación si no hubiera paleado esa mierda con el collar Moan Rabbit también como lo hice. La mirada de Tsunade se endureció, explica. Ahora. Isashi se mantuvo firme ante la intención asesina que estaba proyectando el Sanin. Oh, no es nada demasiado importante. El collar y su historia son legítimos, es posible que haya manipulado un poco su valor. Tsunade trabajó su mandíbula pensando antes de responder. Está bien, es justo. ¿Qué quieres que haga? Isashi habló. He estado trabajando con Hiraiya, y por extensión con Konoha, durante los últimos 10 años. He ayudado a la desde antes de la tercera gran guerra ninja, prestando mi inteligencia a tu sensei cuando originalmente sostenía el sombrero. Pero los rumores durante la última década me han hecho darme cuenta de que una nueva guerra, otra gran guerra ninja, está a la vuelta de la esquina, no más allá del final de la próxima década a más tardar antes de que estalle. Mi oferta es, les pediría que regresen. Ve a la aldea y regresa al trabajo que empezaste antes de que finalmente te quebraras y te fueras. Hazlo, y no solo te devolveré el collar, sino que también te devolveré el dinero en efectivo que trajiste a la mesa, así como también el dinero que trajeron nuestros oponentes y pagaré. Pagar sus numerosas deudas. Y prometo brindarle un pequeño favor que creo que encontrará más deseable en el futuro. ¿Tenemos un trato? Tsunade trabajó duro para mantener la calma. Buena oferta, pero no volveré a ser un ninja. No sé qué te hace creer que se avecina otra gran guerra ninja, pero no tiene nada que ver conmigo. Isashi no levantó la voz pero su tono se volvió un poco más duro. En primer lugar, nunca dije nada sobre ser un ninja, me refería a tu trabajo en el campo médico. En segundo lugar, mujer, ¿quieres saber qué? ¿Me tiene miedo? Anzoel Salamandra murió en combate hace ocho años. Sus asesinos han tomado el control de Ame y han declarado abiertamente que su objetivo son los Hinchuriki y, por extensión, los Bijuu. Han construido una organización de clase S desaparecidos. Min llamó a Katsuki que está trabajando para lograr eso, cuyos miembros incluyen Faife Arkakuzu, Sasori of the Red Sands y su antiguo compañero de equipo Orochimaru. Y esos son solo los que he confirmado completamente que usan el uniforme de la organización. Una capa negra con rojo. Nupes y Pine y Conan, los asesinos de Anzo, han declarado que harán la guerra si es necesario para lograr su objetivo. ¿Crees que tengo derecho a preocuparme? Tsunade solo pudo tragar saliva con su garganta y boca repentinamente secas y a sentir dócilmente con la información que había sido revelada. Finalmente habló. Sé que Sensei intentará convertirme en Okage si regreso. Isashi resoplo antes de hablar. No, no lo hará. Ahora mismo no estás en condiciones de liderar una aldea oculta e incluso si lo estuvieras, creo que se daría cuenta de que sería mejor que lideraras la división médica. Además, Atomado eligió a uno de los estudiantes de Minato como su actual sucesor preferido, un niño llamado Obito. Comenzó a brindarle capacitación y consejos como una especie de aprendizaje para el puesto hace poco más de seis años. El niño se dedica a demostrar que es digno del puesto. Oposición e Iruzen siente que aún Uchiha se le debe el honor después de cada patada en la boca que el clan ha recibido desde la fundación de la aldea. Tsunade suspiró. Necesito pensar en esto. Isashi asintió. Ya lo esperaba. Tengo asuntos que debo atender todavía. Espero una respuesta mañana al mediodía. Encuéntrame en la tienda de té en la plaza del pueblo. No intentes escaparte de la ciudad, lo encontraré. Tú. Después de que el hombre se fue, Shizune habló. Tsunade-sama, ¿qué vamos a hacer? Tsunade realmente no sabía qué decir. La oferta era tentadora, pero tendría que enfrentarse a muchos fantasmas si la aceptaba. Finalmente pasó el tiempo y los dos médicos se encontraron en el lugar acordado a la hora acordada. Como un reloj, el extraño hombre apareció poco después, aunque el aire a su alrededor parecía diferente. Casi parecía asustado y atormentado, como si no hubiera dormido nada anoche debido a cualquier asunto que tuviera. Tsunade decidió presionar primero su curiosidad. ¿Qué te pasó? Isashi respondió. Tuve que ir a ayudar a Wasabi a lidiar con un matón de sus rivales que tenía acceso a información que nadie por aquí debería tener. Pude convencerlo de hablar y dar una descripción de quién se la dio y ya era alguien cuya naturaleza insensible y movimientos extraños ya se habían ganado un lugar en mi lista de vigilancia, pero esto les ha ganado un lugar en mi lista de mierda. Wanyuga Hideki, un miembro de los mayores y el anterior jefe del clan, ha estado realizando pruebas. Que involucra un derivado del sello maldito del pájaro enjaulado. El lío en el que estuvo involucrado el matón ha sido limpiado, pero necesitaré algunas balas mensajeras para hacer llegar esta información a aquellos que la necesitan para asegurarme de que ese viejo idiota rinda cuentas por esto. Ahora sobre mi oferta, ¿aceptas? Tsunade suspiró y fortaleció su decisión de pronunciar una dura sentencia. Lo hago. Regresaré a Konoha. Isashi asintió antes de sacar dos cajas, una que contenía el collar que prometió y la otra que contenía el ryo. No me dirigiré a Konoha, no en este momento. Necesito dirigirme a otros lugares para investigar nuevos rumores que han llegado a mis oídos. Confío en que te dirigirás a la villa sin mí, no hagas que me arrepienta de eso. Tsunade negó con la cabeza. No lo haré. Mi familia me enseñó que no nos echamos atrás en el cumplimiento de una promesa que hacemos, tanto Senju como Uzumaki. Isashi asintió. Bien, aquí está la carta que necesito entregar, esta es para Yugayashi y Tomi, esta es para Jiraiya y esta última es para Iruzen. Estas contienen todo lo que necesito informar a cualquiera de ellos. Respondió Isashi, sosteniendo tres sobres que tenían colores diferentes, pero cada uno tenía los mismos kanjis en los sellos. Tsunade convocó a las babosas que los entregarían y las envió en camino, antes de que la compañía partiera hacia sus destinos separados. Tsunade empezó a pensar para sí misma. ¿Qué diablos estoy haciendo? Pensé que nunca más volvería al pueblo. Supongo que mi lealtad no estaba tan rota como pensaba. Je, tal vez fue por la amenaza de guerra que se avecinaba lo que me hizo entrar en razón. Aunque si me hubieran permitido continuar por mucho más tiempo, probablemente ni siquiera habría respondido a eso. Ha pasado tanto tiempo desde que sentí que estaba haciendo algo que fuera realmente significativo, incluso tener ese poco de propósito de regreso me sentí genial. Tsunade miró hacia arriba para ver la luz cegadora del sol. Puede que haya sido un truco de sus ojos, pero podría haber jurado que vio los rostros sonrientes tanto de su fallecido hermano pequeño Nahuaki como de su prometido oran. Casi podía decir que estaban sonriendo porque había encontrado su camino nuevamente. Ella parpadeó y desaparecieron, pero el impacto permaneció. Lamento haberme permitido ahogarme en la autocompasión por el dolor de sus recuerdos en lugar de intentar hacerlo correcto por ustedes dos, pero eso termina ahora. Puede que no alcance tus sueños en tu lugar, pero estoy seguro de que no permitiré que otros de la aldea que ambos amaban mueran debido a médicos mal capacitados. Una sonrisa apareció en los labios del médico. El último de los se enjumiró hacia el camino y se dio cuenta de que el camino por delante parecía mucho más claro que en años. Tres semanas y media sería un viaje largo, pero la recompensa valdría la pena. XXX conó a 10 días hasta el ataque planeado el teletransportador, el espejismo, el hipnotizador, todos estos títulos pertenecen a un miembro del shinobi de Eden Leav. Shisui Uchi a cada uno se había basado en algo que había dominado hasta el punto de la excelencia. El teletransportador, su maestro de la técnica body flicker que le permitió cruzar grandes distancias en poco tiempo con un solo sello manual. Del miraje, su velocidad con body flicker le permitió generar imágenes residuales para distraer a los oponentes. Los que estaban mezclados con clones tipo genjutsu eran especialmente efectivos para desviar a los rastreadores que dependían de cualquier forma de detección de chakra. El hipnotizador, su dominio del potencial hipnotizante del sharingan lo había convertido en una leyenda. Convencer a alguien de suicidarse en medio de una pelea con solo un pequeño pensamiento introducido en su cabeza fue una hazaña de dominio del genjutsu para algunos practicantes, y la obtención de su habilidad única manjequio, Koto Adna Tsukami, que le permitió reconfigurar el proceso de pensamiento de alguien. Y añadir un objetivo de su propia elección preservando su personalidad, había añadido a su leyenda. Shisui era considerado uno de los ninjas más rápidos actualmente entre las fuerzas de Konoha. Gracias a su dominio de body flicker, había derrotado a muchos ninjas infamemente rápidos de otras naciones, y los pocos que no pudo superar con body flicker estaban entre los más rápidos del mundo. El número incluía al actual Raikage, A, que actualmente era el ninja más rápido del mundo. Shisui acababa de regresar a casa después de una patrulla de dos semanas. Durante el viaje de regreso, se encontró con un oponente que mostraba una habilidad que había visto antes, pero necesitaba ver algo más antes de considerarlo como la misma técnica. Aunque se notó que alguien faltaba entre el público, Yuga Hideki. El tipo era un anciano Yuga y uno de los más destacados debido a su mandato original como jefe del clan Yuga. Su desaparición del público fue fácil de notar para el teletransportador. Cuando le preguntó a alguien al respecto, definitivamente se llevó una sorpresa. Hideki había sido arrestado bajo cargos de abuso del privilegio Yuga de usar su sello de pájaro enjaulado y planear un golpe de estado con la intención de poner al clan Yuga en la cima. Y todos los demás abajo. El tipo al que preguntó dijo que a todos les habían dicho que el cargo anterior ya se había demostrado cierto, mientras que el segundo se basaba en especulaciones que surgían de la situación en la que se había basado el primero. El hipnotizador intentó obtener más información, pero lo único que pudo conseguir fue que se ordenó una revisión total de la foca del pájaro enjaulado. Aún no se había dicho qué haría exactamente, pero los líderes de la aldea habían confirmado que se harían cambios. Shisui agradeció al hombre por su tiempo antes de comenzar a buscar a alguien que pudiera ayudarlo a terminar con sus dudas sobre lo que vio. Miró alrededor del pueblo antes de toparse con un conocido que le indicó un lugar donde ya debería haber sabido dónde buscar, pero no lo sabía. Caminó hasta un restaurante donde le dijeron que buscara y encontró exactamente a quien estaba buscando. El hipnotizador notó que el hombre que buscaba hablaba con su novia. Los dos estaban sentados en una mesa afuera del restaurante en el que los encontró. No debería haberse sorprendido de que ella estuviera aquí, pero se sentiría como un idiota por lo que tenía que hacer. Había que disipar los temores y dar respuesta a las sospechas y especulaciones o orientarlas hacia una nueva dirección. Shisui finalmente gritó. Oye, Obito. ¿Cuánto tiempo sin verte? Obito miró y comenzó a sonreír. Hola, Shisui. Ven, pide una bebida o algo de comida. Shisui respondió. Podría, aunque realmente necesito hablar con Obito sobre algo. No te importa, ¿verdad Rin-san? Rin negó con la cabeza. No, no me importa. Necesitaba volver al hospital, mi hora de almuerzo está a punto de terminar. Te veré más tarde. Shisui dejó escapar un suspiro contenido y su culpa personal por la posibilidad de interrumpir una conversación en curso se había reducido significativamente con la salida de Rin. Rin se levantó del banco en el que estaba sentada, besó a Obito en la mejilla y luego se fue dejando a los dos Uchiha allí. El silencio inicial fue roto cuando Obito dejó caer la cabeza y la golpeó contra la mesa un par de veces. Después de terminar su brote, Obito preguntó. Entonces, ¿de qué necesitas hablar? Shisui decidió comenzar con una pequeña charla y luego pasar a la parte extraña de la conversación que había planeado. Justo antes de irme a la misión de patrulla hace dos semanas, hablamos sobre algo que planeabas hacer. Lo hiciste. La sonrisa de Obito se convirtió en un ceño fruncido y suspiró. No. Nada es como quiero que sea y cada vez que decido ignorarlo me congelo y empiezo a tener todas estas dudas. Lo que viste hace un momento fue a mí pateándome por no dar un paso. Levantarse y decirlo. Shisui respondió. Estás poniendo excusas. Nada es perfecto, solo tenemos que conformarnos. Obito asintió. Lo sé, pero eso no cambia lo que sigo escuchando en el fondo de mi cabeza. Shisui decidió dar marcha atrás. Bien. Solo trata de relajarte. Obito habló. Gracias. Lo intentaré. Ahora, ¿para qué estás aquí realmente? Shisui casi cuestionó la frase, pero decidió centrarse en lo que necesitaba respuesta. Necesito que conviertas tu Sharingan en Mangekyo y luego actives Kamui. Obito levantó una ceja ante eso, lo que Shisui vio venir y preguntó. No quiero sonar negativo ni nada por el estilo, ¿pero por qué? Shisui respondió. Cada habilidad de Mangekyo tiene un símbolo específico en el Sharingan asociado. Necesito ver el de Kamui, luego responderé por qué. Obito simplemente se encogió de hombros e hizo lo que le pedían. Impulsando su Sharingan al Eternal Mangekyo y activando Kamui. Shisui pensó ante esto. Me dijeron que cuando tenía el Mangekyo estándar, el símbolo de Kamui era una hélice de tres palas. Ahora con el Eternal Mangekyo, parece como si las espadas se hubieran dividido para formar nuevas espadas, elevando el número a seis. Confirma lo que encontré. Obito apagó su Sharingan y preguntó. Entonces, ¿vas a decirme por qué necesitabas que hiciera eso? Shisui se sacudió de su línea de pensamiento en curso y respondió. Te lo voy a decir directamente. Me encontré con un Shinobi enmascarado a mi regreso de la patrulla que poseía una habilidad de fase similar a la que había experimentado cuando luché contigo en esos combates. Tuvimos. Obito habló. ¿Y eso qué tiene que ver con que yo muestre el símbolo de Kamui? Shisui respondió. Me acerqué lo suficiente como para ver su ojo en el orificio de su máscara. Era un Sharingan, pero más tarde en la pelea, cuando lo corté y volvió a entrar en fase, miré de nuevo por el orificio de su máscara y vi un tenía una hélice de tres palas, y el parecido entre el símbolo de su habilidad y el símbolo de Kamui es innegable. Incluso si el tuyo es diferente ahora debido al manjequio eterno, pero es lo suficientemente similar como para borrar cualquier duda que tuviera. Él tenía a Kamui. Los ojos de Obito se abrieron como platos. Me estás diciendo que hay un nin desaparecido por ahí corriendo con mi fase Kamui. Shisui asintió. Ahora no tengo ninguna duda. Obito parecía aterrorizado, probablemente debido a sus propias proyecciones sobre el potencial de Kamui. Mierda. Esto no es bueno. Esto es jodidamente malo. Shisui asintió. Sí, estoy completamente de acuerdo. Esto es algo de lo que hay que ocuparse. Presumiblemente tenemos a un Uchiapícaro corriendo por ahí actuando como un chiflado infantilmente hablador en un momento y al siguiente como un cerebro frío y asesino al siguiente, y él tiene la fase Kamui, y probablemente sería seguro asumir que este hombre también tiene la deformación Kamui. Obito preguntó. ¿Tenemos un nombre y una descripción? Shisui dio una respuesta. Sin nombre, pero usa una capa negra con nubes rojas y usa lo que creo que se suponía que era una máscara de llama en espiral con la llama en líneas finas de color negro formando la espiral y el resto de color naranja con un solo ojo. Su cabello era el negro estándar de Uchiha, y muy corto, casi como un corte de pelo. Obito juntó las manos y continuó. ¿Crees que deberíamos decírselo a locaje y al clano mantenerlo en secreto hasta que sepamos más? Shisui se encogió de hombros. Honestamente no lo sé. Ambos tienen sus méritos, pero al menos tenemos que informar a Sugaku-sama y Mikoto-sama para comenzar a hacer planes para tratar con él. Obito asintió. Deberíamos esperar unos días, conseguir algunas personas en las que podamos confiar para ayudarnos a ampliar nuestras opciones, tomar una decisión y luego tomar la iniciativa. Shisui pensó antes de responder. Me parece bien. Vámonos. Obito asintió mientras se levantaba y pagaba la comida que había comido antes de que Shisui llegara y los dos se fueran para seguir discutiendo cómo hacer este negocio. XXX tierra de cascadas un túnel secreto que conduce a la frontera. Entrada aproximadamente 30 kilómetros de Takigakure. Nueve días hasta el ataque Takigakure se mantuvo firme entre las aldeas menores. Produjo un nivel de ninja que normalmente solo se veía desde las grandes aldeas. Se destacó en comparación con la mayoría de las aldeas ocultas porque estaba realmente escondida. Sin embargo, tres personas, dos adultos y un niño pequeño, se encontraban frente a uno de los túneles de evacuación ocultos de la aldea, construido hace 50 años con el firme establecimiento del tratado con Konoha, preparándose para salvar algunas partes de la aldea de ser destruidas. Destruido por una invasión. La mujer de los dos adultos habló. ¿Estamos seguros de que no podemos salvar a Taki, Shibuki-sama? El hombre, identificado como Shibuki, habló. Me temo que sí, cagome. No tienes que referirte a mí como Sama, nunca me gustó que me llamaran así y dudo que esté entre los vivos. Más en dos semanas sabemos que él estaba entre ellos desde hace algún tiempo, con él al mando de este ejército entrante de Missingning que hemos confirmado que son oponentes universalmente de rango a con otro que lleva el mismo uniforme. Eso es lo que identifica al otro como miembro de la misma organización, lo que hace que éste sea probablemente otro oponente de rango S. Las probabilidades no están a nuestro favor y es por eso que estamos aquí. La mujer, Kadome, frunció el ceño y apretó su mano con fuerza. Maldito sea Kakuzu. Si tan solo lo hubiéramos visto antes, podríamos haber pedido ayuda y haber tenido tiempo de que llegara y nos sacara de apuros. Shibuki sintió. No tiene sentido derramar lágrimas por esto ahora. Kadome, tu misión final como shinobi de Takigakure, la aldea oculta junto a la cascada, es asegurar que nuestro legado y espíritu final sobreviva a esta amenaza que con gusto lo vería destruido. Toma los objetivos y escoltarlos a Konoha, proteger los pergaminos con tu vida y proteger al niño a toda costa. Asegúrate de que una parte de nuestra aldea siga viva en la de ellos. Kadome sintió lágrimas detrás de sus ojos pero las deseó, la última vez que lloró fue después de que su sensei y su figura materna sacrificaran su vida para asegurar que Kadome tuviera la oportunidad de vivir la suya. Kadome tenía 23 años y su sensei había sacrificado su vida en un ataque suicida contra sus captores Missing Nin hace 8 años. Kadome respondió, realmente nunca he fallado en una misión antes y no comenzaré ahora. Acercó a la joven que debía acompañar a la aldea. Shibuki sonrió, bien. Supongo que esto es realmente un adiós para siempre. Les deseo a ambos un buen viaje y buena suerte en todo lo que hagan de ahora en adelante. La joven se liberó de la mano de Kadome y saltó sobre Shibuki y lo abrazó tan fuerte como pudo. Shibuki correspondió el gesto. Finalmente la chica habló. Gracias Shibuki-sama. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Solo desearía haber podido pagar tu amabilidad, como Shinobi de la cascada. Shibuki sonrió. Lo sé, Fuchan, lo sé. Pero tengo una idea sobre este último. Shibuki metió la mano en su bata, sacó un viejo protector de frente con el emblema de Taki y se lo entregó al joven Fu. Cuando era un ninja activo por un corto tiempo antes de que mi padre muriera, lo cual fue hace bastante tiempo, usé esto como un signo de mi lealtad a Taki. Lo que estás a punto de hacer va a ser difícil, pero ten fe en que podrás hacerlo. Desearía que no tuvieras que vivir siendo el Hinchuriki de los Nanabi, pero por lo que nos has demostrado tanto a Kagome como a mí, has elegido aceptar la carga y el trato que eso conlleva. Te causa con la esperanza de ser aceptado algún día. Has superado muchas más adversidades en la búsqueda de ese sueño que la mayoría de los genin antes de convertirse en Chunin. Te has ganado esto, te reconozco como un shinobi de la cascada. Fu no pudo responder mientras Shibuki tomó el protector y lo ató alrededor del cuello del joven Hinchuriki. Otro abrazo vino del Hinchuriki una vez que volvió en sí, en este puso gran parte de su enorme fuerza. Shibuki casi no podía respirar, pero Fu pareció ajustar su agarre para no cortarle el suministro de aire. Se dijeron adiós una vez más y la mujer cargó a la pequeña niña de ojos ambar y cabello menta sobre su espalda antes de comenzar a correr. Una vez de regreso en la aldea y en su oficina, Shibuki miró hacia el gran árbol alrededor del cual estaba construido Taki, sus pensamientos consumían todo lo demás. Pensar que pronto, una de las más antiguas y orgullosas de las antiguas aldeas ninja se unirá a las filas de Ufushio Gakure. Y algunos otros. Me siento extrañamente en paz con esto. He sido un cobarde toda mi vida, desde que abrí los ojos hasta que me acerqué a mis últimos días. Y ahora no quiero volver a ser cobarde. Kakuzu, trataste de robar nuestros mayores secretos después de traicionarnos y ahora buscas eliminarnos con tu ejército rebelde? Déjalos venir, incluso si logras invadir la aldea, no podrás derribar la voluntad y la fuerza interior del verdadero shinobi de Taki Gakure. Por cada uno de nosotros que toméis, derribaremos a cinco de vosotros. No tenemos esperanzas de sobrevivir a esto, pero cada momento que estás ocupado con nosotros es otro en el que Kagome y Zu, no tienen que preocuparse de que sigas su rastro. Trae a todos los nin desaparecidos que puedas, Kakuzu, Taki se asegurará de que pocos se vayan pensó el joven líder con acero en los ojos. Cada día más oscuro es seguido por una hora más brillante, que esta sea nuestra última mejor hora al menos. Dejemos que las naciones elementales cuenten la historia de nuestra resistencia final en los años venideros, inmortalizadas para siempre en los registros de la historia. Tu jugada, Kakuzu. No nos hagas esperar demasiado. XXX una cueva debajo de Amegakure faltan siete días para el ataque planeado. Dentro de la oscuridad de una cueva que no había visto contacto humano desde hacía bastante tiempo, se encontraba una reunión de fantasmas. Pine, el autoproclamado dios de la paz, líder tanto de Amegakure como de Akatsuki, y portador del Rinnegan. Conan, la mano derecha de Pine, el ángel de papel y uno de los últimos portadores de la liberación de Origami. Zetsu, el jefe de exploración de Akatsuki, que buscaba fervientemente traer de vuelta al Hyubi, el demonio de diez colas. Tobi, un Uchiha enmascarado delirante que se creía Uchiha Madara. Kakuzu, el cazarrecompensas de cinco corazones, maestro del miedo al rencor terrestre y el último ninja vivo producido por los estados en guerra. Orochimaru, el sanin serpiente y líder de Otogakure, la aldea oculta por el sonido. Idan, el sacerdote inmortal de Hashin, que se deleitaba con el dolor y la muerte que infligía a los demás. Sasori, el titiritero que hacía títeres a partir de cuerpos de Shinobi, incluido el suyo propio. El enmascarado Nanashi, un enigmático portador de Byakugan que tenía una agenda misteriosa. Pine habló primero. Gracias a todos por asistir a la reunión de hoy. Dicho esto, estamos aquí para discutir el plan de Ibreak, que se ejecutará dentro de una semana. Estamos aquí para asegurarnos de que todos comprendan el papel que desempeñan. Participar en el plan general incluso si no van a participar en ninguna de las dos invasiones. El grupo reconoció la declaración de Pine. Pine continuó. El ataque principal es un ataque a Konoha, liderado por Zetsu y sus seguidores, incluido Tobi, con cinco objetivos en mente. El secuestro de los tres Hinchuriki que posee la aldea, dañar su número y, con suerte, eliminar a algunos de sus más fuertes. Para debilitarlos gravemente a largo plazo, agarrando a una persona de interés que posee un activo que podría usarse para reclutar a un candidato que hemos estado buscando durante algún tiempo, cumpliendo con las solicitudes adeudadas tanto a Orochimaru como a Nanashi, y al completo o casi exterminio completo del clan Uchiha que ya era parte del plan cuando Zetsu se me acercó hace dos años. Zetsu asintió y respondió. Es cierto, estábamos planeando acabar con los Uchiha. Demasiados dolores de cabeza en los últimos 20 años para mantenerlos cerca. Tobi habló y rió infantilmente. No te preocupes, Pine-sama. Tobi no te defraudará. Tobi es un buen chico. Él hará su parte. Orochimaru sonrió al saber que obtendría lo que había esperado. Todos tuvieron la impresión de que si Nanashi no hubiera usado una máscara que oscureciera toda la cara, una enorme sonrisa sería visible para ellos, muy probablemente debido al cumplimiento de lo que se le había prometido. Pine volvió a Sasori. Sasori, te ordenaron que te dirigieras a la ubicación de la aldea a dos días de Zuna. Obedeciste. El titiritero reconoce. De hecho, Pine-sama. Pine asintió, bien, tu parte es comenzar a llevar a cabo ataques de guerrilla en las aldeas cercanas y atraer la atención de Zuna Gakure. Alejar a cualquiera que pueda interferir con el plan daibreal de cualquier lugar donde pueda hacerlo. No te preocupes por Zuna al poder derribarte, tengo plena confianza en que podrás evitar cualquier encuentro problemático y un asociado nuestro de Kirigakure debería llegar cerca de ti el próximo día. Debes comenzar el ataque en el momento en que se levante esta reunión. ¿Alguna queja contra esto? Sasori respondió. Ninguno, Pine-sama. Orochimaru respondió. No quiero ser una molestia, pero nuestros objetivos son los Hinchuriki, uno de los cuales está en manos de Zuna. El Ichibi. ¿No debería Sasori apuntar a la aldea? Se considera la más débil de las cinco grandes aldeas, y seguramente haría nuestra misión más fácil a largo plazo. Conan respondió a todo el grupo. Orochimaru no se equivoca, un objetivo así sería una elección fácil. Pero está descartando algunos factores clave que fueron la razón detrás de decidir no seguir adelante y secuestrar a los Hinchuriki de la aldea. Sasori respondió. La aldea puede ser más pequeña que las otras grandes aldeas, en términos de números, pero se destaca por la calidad de los Shinobi que produce en lugar de la cantidad que extraen otras aldeas de los cinco grandes. La aldea tiene múltiples Shinobi de rango S. Scorch Ridis Pakura, mi abuela Chiyo, la amante de las marionetas venenosas, su hermano Evizo, el maestro del viento, y el actual cacercaje. Goldus Raza, por nombrar algunos, incluso si mi abuela y mi tío abuelo son viejos y están jubilados. Todavía estaban entre los más fuertes que la aldea había producido y sus instintos y estilos se habían moderado y mejorado tanto por innumerables peleas como por los combates en la segunda gran guerra ninja. No debe olvidarse, pero un gran porcentaje de los activos de la aldea. Los Shinobi están clasificados como oponentes de rango a incluso la idea de que una calidad superior siempre vencerá a una cantidad masiva solo es cierta durante un tiempo, especialmente contra una cantidad que tiene una calidad decente. Todo lo que podría necesitar para acabar conmigo podría ser un solo pozo. Apunté Kuna y mientras estoy distraído. Pine intervino aquí. La explicación de Sasori es correcta. Sasori, una vez que se dé la orden de irse, asegúrate de traer al asociado debido al empeoramiento de la situación en la tierra del agua. Zetsu ha confirmado que los rebeldes junto con el espadachín rebelde se han unido. Bajo el liderazgo de Terumimei, ha logrado comenzar a avanzar hacia adentro a un ritmo sin precedentes, que Zetsu calcula que terminará con las fuerzas del tercer Mizukage derrotadas y sus fuerzas victoriosas a más tardar a fines del próximo mes. Un objetivo puesto en sus espaldas debido a su apoyo al régimen del tercero no se le debe permitir ser detenido. Sasori asintió. Pine siguió. Pero he decidido ampliar esas órdenes también. Orochimaru plantea un buen punto. Sasori, lo dejo a tu criterio, pero si crees que puedes entrar y secuestrar al Hinchuriki, un niño llamado Gaara según Zetsu, tienes permiso para intentarlo. ¿Entendido? Sasori habló. Entendido claramente, Pine-sama. Pine continuó. Bien. Continuando. Nanashi y Orochimaru, ustedes dos deben dirigirse a la tierra de la tundra en el lejano norte y comenzar a buscar al candidato que buscamos reclutar. Nuestra inteligencia indica que su base está cerca del corazón de la páramo helado que constituye la mayor parte de tundra. Una vez que hayas confirmado la ubicación de su base, debes establecer un campamento no muy lejos y esperar a que llegue Zetsu. Orochimaru respondió. Cucucu, por supuesto, Pine-sama, aunque animaría a Zetsu a hacerlo rápido, odiaría ver mi final en un páramo helado. Nanashi afirmó. Por supuesto Pine-sama, se hará como usted ordene. Pine comenzó a abordar la parte final del plan. Kakuzu e Idan, tomen el ejército de nin desaparecidos que ustedes dos han reunido y ataque en ataque. Ustedes dos tienen tres objetivos. Localizar y secuestrar a Sunanabijin Churiki, robar su pergamino prohibido que contiene conocimiento y técnicas que serán invaluables a largo plazo, y destruir la aldea para eliminar nuestra competencia principal en subvaluar las grandes aldeas. Use su discreción para determinar qué llevar además de los objetivos planeados, intente mantener la matanza. Esta vez se limitará a combatientes enemigos reales. Se acabó el dolor. Kakuzu sonrió bajo su máscara, sintiendo gran alegría y anticipación por la próxima invasión, Taki finalmente estaba recibiendo lo que le debía por su traición. Idan se debatía entre la alegría por la oportunidad de sacrificar Shinobi fuertes a su dios y las órdenes de Pine de limitar la matanza. Conan habló. A menos que alguien tenga algo que decir u objetar, esta reunión se suspende. El plan da Ibreac comienza en serio en una semana. Los fantasmas que llenaban la habitación asintieron y se desvanecieron. El tiempo avanzaba hasta que comenzaran los ataques. 168, 00, 00, 167, 59, 59, 167, 59, 58, 167, 59, 57, XXX tierra de fuego fuera de Lima. Faltan 15 minutos y 57 segundos para que comience da Ibreac. Todo estaba preparado para el asalto. El individuo conocido colectivamente como Zetsu estaba sonriendo a ambos lados. Tobi se reía como un colegial. La criatura escuchó un movimiento detrás de ella y vio acercarse una de sus inversiones más valiosas, resultante de la capacidad de Witte para producir un doble de cuerpo con un toque. El creador de Zetsu, el grande y poderoso Kaguya Ime-sama, quien era el gobernante legítimo de este mundo que había sido usurpado y ahora Zetsu buscaba traerla de regreso y devolverla al poder, había creado las flores blancas de Zetsu para producir números adicionales para su ejército de Zetsu blanco. Solo cuatro de ellos habían sobrevivido a la agitación mundial de la batalla entre Agoromo y Amura y el Hyubi. Uno murió poco después debido a los daños. Uno murió hace 120 años debido a que la molesta escoria humana irrumpió en el escondite en el que estaba almacenado. Las otras dos habían estado inactivas hasta que Zetsu decidió experimentar con su capacidad de clonación, cuando una de las flores fue sacada del éxtasis para ser utilizada como muñeco de prueba. Fue prueba y error, pero Zetsu finalmente descubrió cómo alimentar la flor sin necesidad de usar el chakra biju contenido del Gedomazo como batería para alimentar la flor. El proceso de fusionar adecuadamente el ADN de Zetsu con el de los humanos para crear soldados de choque ideales para planes posteriores también requirió prueba y error para descubrir cómo hacerlo bien. Finalmente, la criatura lo descubrió y nombró el producto final en el que se había convertido la flor. Makahana. La multitud enmascarada de Shinobi que se encontraba frente a él en ese momento era el grupo que había sido elegido cuidadosamente para llevar a cabo esta misión. Finalmente, un Shinobi enmascarado entre el grupo de usuarios de máscaras, uno que tenía su máscara decorada con cadenas negras pintadas, dio un paso adelante y se inclinó. Zetsu sonrió. Es bueno ver que llegaste a tiempo, Moyo-kun. Supongo que no hubo obstáculos importantes que no pudieran evitarse si llegaste a la zona anoche. Moyo se levantó y asintió. Sí, Zetsu-sama, tienes razón. No encontramos obstáculos importantes. Casi encontramos algunas patrullas, pero pudimos maniobrar más que ellas. Zetsu asintió y Tobi se rió con su fachada infantil. Se va a derramar tanta sangre desde esta maldita aldea, me llena de tanta alegría. Tobi cambió a su voz y personalidad de Madara. Pero incluso si el plan de hoy no es la destrucción completa de Konoha, no dejes de intentar infligir tanto daño como podamos. Los gritos de aprobación que llenaron el aire de la multitud mostraron a quien eligió Moyo para esta misión. Zetsu respondió. Parece que Moyo eligió traer un grupo bastante ruidoso. Mientras hagan su trabajo, no importa. Prepárense para atacar. Cada uno de los shinobi enmascarados se calmó y los agujeros de los ojos se llenaron con una brillante luz roja y negra del Dojutsu que mostraban. Zetsu sonrió. Gran parte de la historia de Konoha había sido, sin que la aldea lo supiera, escrita por su propia mano. Fue fundado como una forma de poner fin a la disputa Senju Uzumaki y Uchiha que se había prolongado durante milenios, que Zetsu ayudó a iniciar manipulando a Indra, el fundador del clan Uchiha, para que atacara a su hermano pequeño Asura, el fundador tanto del clan Senju como del clan Uchiha. Clanes Uzumaki, en un ataque de celos. Los capítulos más sangrientos de la enemistad tenían la letra de Zetsu en las páginas antes de que volviera a derramarse sangre, y cada vez que la enemistad estaba a punto de terminar pacíficamente, Zetsu intervenía y veía que la enemistad continuaba nuevamente. Pero ahora los Senu casi habían desaparecido al igual que los Uzumaki. ¿Qué utilidad tenía el Uchiha ahora, especialmente cuando Zetsu tenía el suyo a su disposición? Uno de los cuales había sido un títere que fue entrenado por Magara cuando aún estaba vivo y lo engañó haciéndole creer que había creado el Zetsu, en lugar de que le taparan los ojos con lana y los modificara para controlar mejor su liberación de madera natural. Y los otros Uchiha que siguieron a Zetsu, eran los soldados genéticamente modificados que estaban detrás de Zetsu. La luz que emitía Surojutsu era la del Sharingan. Di tus oraciones Konoha, serás el sacrificio que un día verá el regreso de la gloriosa Kaguya y Mesama. Ambas mitades de Zetsu pensaron al unísono. El plan amanecer había comenzado. Fin del capítulo.